Yo siempre escucho gente en eventos en diferentes lugares, el antisemitismo, el antisemitismo, el antisemitismo. Yo creo que tenemos que cambiar ese lenguaje, esa terminología de hablar siempre de la oscuridad del odio y hablar del tema que se llama filosemitismo. Que la gente ni conoce esa idea, pero para mí es muy triste que no conocen. Señor, estoy tratando de promoverlo porque hay mucho más filosemitismo que antisemitismo en el mundo, mucho más. ¿Qué es filosemitismo? Es el amor, Israel. Es el opuesto del antisemitismo. Es decir, entonces, ¿por qué hablar que algunos nos odian, alguna minoría aquí, algunas personas amargadas en otro lugar o otros ignorantes que no conocen la situación y que nos odian cuando hay millones de millones de personas que nos aman y no nada más en Guatemala o en América Latina que hay bastantes cristianos evangélicos que son los mejores aliados de Israel? También lo encuentro en África, en Nigeria, en Etiopía, en Senegal, en Chad, en Melawi, en Etiopía, en diferentes lugares que en Uganda tengo un video que puse hace poco, gente que reza constantemente por Israel y no nada más ahí, también en países árabes. Estuve últimamente en muchos países árabes, tanto en Saudía, en Turquía, en el terremoto cuando estaba. Ahí estuvimos con la frontera de Siria, encontré gente de Siria, encontré gente de Pakistán y estuve en cantidades de países árabes últimamente, por lo menos unos 10 países árabes. Entonces, en Kurdistán, por ejemplo, hay gente que rezan por Israel con la bandera de Israel. Una vez puse una foto de un joven de Irán que lo encontré en otro lugar recién salido de Irán con un tatuaje. ¿Sabes qué? Yo te amo, Israel. En muchos lugares hay tanta gente que ama a Israel en el mundo, mucho más de lo que nos odian. Entonces, ¿por qué no hablar de esto y hacerle crecer a ese tema y no nada más hablar de la oscuridad? Vamos a hablar de luz. Esas personas que ha tenido usted la dicha de conocer que aman a Israel en el mundo árabe, ¿son de denominaciones cristianas quizás? No necesariamente, no necesariamente. Tengo gente y recibo o comentarios o lo que los veo personalmente en mis visitas porque también tenemos coordinaciones de medicamentos, de alimentos, tanto también de países árabes. La próxima semana voy a estar en Abu Dhabi y en otros lugares, en Indonesia que estuve hace poco. Países que hay gente que no son cristianos, que todavía practican el Islam, practican el Islam. Y en viernes estuve en una reunión en Whole Fish, ahí en el norte, que es un pueblito druso. Y ahí estaban líderes también musulmanes, beduinos, drusos. Y ahí hablamos también de amor a Israel, de la convivencia que tenemos en Israel, que ellos también sienten orgullosos de ser parte de Israel. Y eso, fuimos con ellos a Jordania, fuimos a, bueno, estuvimos en Roma también en un diálogo, Albania, otros lugares. ¿Qué ves? Tanto amor a Israel. No nada más. Aprecio y amo mucho a los cristianos. Y es excelente este amor y este mundo que tenemos. Pero también tenemos que ver que hay cambios dentro del mundo árabe y musulmán. Aquí atrás, en uno de los libros, tengo un libro que se llama Niti Lailala En Elohim Milvad Dala, de Gaza Islam, de un hombre de Pakistán. También que habla de los desarrollos dentro del mundo musulmán. Hay también bastante desarrollo ahí. Y espero, y lo vimos, no necesito decirlo nada más de lo que yo vi. Si no todos sabemos que Israel firmó últimamente cuatro acuerdos de paz. Acuerdos de Abraham. ¿Ok? Con los acuerdos de Abraham, con los emiratos árabes. Yo estuve ahí varias veces y la verdad es, te respetan y hay sentimiento bueno, bueno. Sientes en casa. Bueno, los judíos vivieron con los musulmanes en casi toda la historia muy bien. Mi papá nació en Tunisia. ¿Ok? Y cuenta maravillas de la convivencia que tenía. Claro que había aquí y allá a veces cosas que pasaron. Pero había bastante también sentimiento y amistad profunda con Bahrein, con Sudán, con Marruecos. Que también tenemos también la comida marroquí. Y comemos lo mismo. Entonces podemos también hablar de lo mismo. Con Arabia Saudita también hay avance. Y espero que muy pronto tengamos también noticias buenas de ahí. Pero gracias a Dios hay bastante. El mundo se está mejorando en mucho. Yo siempre lo digo. La gente me dice, no, el mundo va a un peor lugar. Le digo, no, leen el libro que sacó Hans Ross, ningún doctor de Holanda que sacó un libro. Se llama Hechos. Que habla no de ideas, sino de estatísticas que el mundo va a un mejor lugar. En todos los aspectos. En todos los aspectos. Pero en ese aspecto él no escribe sobre eso. Pero yo lo veo. Hay mucho más amor a Israel que odio. Y eso lo tenemos que hablar. Así como hacemos congresos. Yo no hago esos congresos ya. Pero la gente, las organizaciones que hacen congresos en contra del antismitismo. Que empiecen a hacer congresos de filosofismo. Porque hay bastante invitados. Vamos a poder traer a esos congresos. Entonces, es mi idea de, ¿sabe qué? Ahora nace la idea. Hacerlo. Hay que hacerlo. Excelente. Hay que hacerlo. Porque siempre hablar que nos odian y que esto ya no funciona. No podemos ser víctimas. Tenemos que, no estamos aquí por el pasado. Estamos aquí por el futuro. Rabino Soloveitch lo llamó. No estamos por el pacto del destino. Sino por el pacto del propósito. Es mucho más importante. Había un pensador argentino. Se llamó Facundo Cabral. Y él decía que el bien era mayoría. Lo que pasa que era silencioso. Ah, así es. Y el mal es minoría, pero hace mucho ruido. Sí. Entonces, la idea que usted nos está comentando es precisamente de que hay más gente que ama a Israel. Que gente de las que odia. Y que tenemos que multiplicar esa luz. Y hacerla crecer. Y darle visibilidad. Por supuesto. Te digo una cosa que a mí me dio un poco tristeza. Dos días antes del día de Jerusalén. Había una marcha. Yo estuve ahí y llevé a mi hijo también para que lo vea. De gente de más de 35 países. Que llegaron a manifestar su amor a Israel. ¿Ok? Se llama March of Life. Que es una organización increíble. Que lo hace siempre en el día del holocausto. Con descendientes de nazis. Con sobrevivientes del holocausto. Que caminan juntos. Ese es hermoso verlo. Y caminaron ahí. Y con tanto amor a Israel. Y con tanto. Y no había ningún medio israelí ni siquiera ahí. Y yo conozco algunos medios israelíes. Tenemos contacto. Y yo le pregunto. Oye señores. ¿Por qué nadie llegó? Y había uno que me lo dijo. Es que ese no trae rating. Ese no trae tráfico. Nosotros en los medios necesitamos tráfico. Necesitamos rating. Y esas son las noticias. En ningún periódico. Y dices. Ah wow. Todo bien hoy. No te van a decir eso. Si no te muestran siempre que una persona murió en África. Entonces lo traen y lo ponen ahí. En México había un periódico. El periódico más vendido. También en Guatemala algo parecido. Creo que se llamaba El País o El Tiempo. No sé qué. Vendió un ejemplo. Sí. Diez mil periódicos al día. Pero había uno que vendía. Cuarenta mil. Cincuenta mil al día. ¿Y cuál era? Había uno que se llamaba La Hoga o algo así. Que tenía los dibujos de los muertos con Zoom. Ahí en la primera página. Toda la maldad y la crueldad más grande de lo que pasó ayer. Ahí está. Y eso se vendía mucho más. Entonces entiendo los medios que no hay trafic. Yo lo veo también en redes sociales. Escribes algo. Trae algún video de un terremoto. De gente más. De esto. Pum. A todo el mundo. Escribes cosas buenas y esto. A cinco personas. Pero nosotros tenemos que hacer el trabajo. Los que oyen esto. No nada más lo que yo digo. Sino ven cosas buenas. Traten de compartirlo. Compartirlo. Traten de multiplicarlo. Cada uno en su página. Cada uno en su lugar. Vamos a tratar. El mundo ya está mejor. Pero ahora tenemos que tratar de mostrarlo. Cada vez más. Ven cosas buenas. Publiquen. Buenas noches. Amén. Gracias.